Este sonido, yau, 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 no es fácil el amor. Sí, cómo no, debo admitir que por ti mi vida cambió, el dolor, terminó, terminó, y lo malo con el tiempo se desvaneció, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, yau, 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 pues tú sabes que te quiero, y en ti pienso todo el tiempo, y serás, y fueras, la dueña de mi amor, sincero, a cada instante te pienso, y habitas en mi corazón, que te extrañas, te sueñas, no te olvides en un momento, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, además quiero que sepas que también te esperaba, que mi amor, por ti rompe barreras, que era algo que yo me pregunto, pues que será de ti, si piensas en mi, como yo en ti, amor, es que sin ti, sin ti no tengo nada, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez, ay amor, quédate, no me dejes sufriendo otra vez,